Mi mismo sentimiento, Banda Calor Ya pasaron tres semanas y mi fe Se escapó por la ventana Hey, any hand out there got a 10-13 Intento el teléfono tranquilo Y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañabas afuera Una más de tus mentiras Pero me quedé esperando, esperando Te has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho que te vieron Y me saludo con ausencia Las miradas de la gente me vistieron De total indiferencia Esas ganas de abrazarte sin tener Tienen mi cuerpo temblando Más eterno es ese tiempo de mover Y seguirme preguntando No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que viene a mí Me consolaba Te me desapareciste Como hago entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años Te busqué donde me han dicho que te vieron Y me saludo con ausencia Y me saludo con ausencia Y me saludo con ausencia Y yo siento Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años Y en coro Para Katy Quiero al pereño No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que viene a mí Me consolaba Te me desapareciste Como hago entre mis manos Y eso mal que viene a mí 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 Gracias.